Así es compañeros, Oquendo Jordán, estamos viendo nuevamente como los estudiantes de San Simón, algunos dirigentes de la FUL comienzan a reunirse, hay una asamblea programada para las 8 de la mañana y posteriormente estarían iniciando nuevamente las medidas de presión después de dos jornadas violentas la semana pasada con enfrentamientos con la policía. Vamos a conversar con el dirigente de la FUL, Alejandro Mostajo, para que nos dé más detalles de lo que se viene esta jornada con la universidad y el conflicto por la titularización de docentes. Alejandro, buenos días, coméntanos a qué hora es la asamblea y qué se viene después de la asamblea. Sí, a las 9 de la mañana nos vamos a reunir, todos los estudiantes, para hacer simplemente un informe de la situación y posteriormente vamos a salir en una marcha hacia el centro de nuestra ciudad y además convocando a la población a que se sume a esta movilización porque San Simón está en peligro y pensando en aquello siempre también el defensor del pueblo y otras instituciones, mañana nos vamos a reunir en el arzobispado a las 9 de la mañana, hacemos la convocatoria, colegios de profesionales, organizaciones sociales afiliadas a la COD, todas las instituciones de Cochabamba a estar presentes porque necesitamos defender nuestra universidad de estos grupos a la cabeza del rector que están prácticamente imponiendo esta titularización docente sin examen. Alejandro, la marcha llega nuevamente al rectorado, veíamos duros enfrentamientos con la policía la semana pasada. No, lo que nos interesa ahora más que todo es discutir, empezar a socializar con la población, cómo vamos a transformar nuestra universidad. Más que todo hoy día la marcha va a ser con carácter de información y socializar ante la población. No llegan al rectorado. No, no, no vamos a ir hoy día, pero sin embargo no descarta que los próximos días radicalicemos las medidas porque de darse que toda la cochabambinidad está de acuerdo con nosotros, los docentes también una parte están de acuerdo con nosotros y aún así el rector sigue encaprichado en no anular esa ilegal resolución, obviamente implica ya discutir seriamente, construir un nuevo poder en la universidad porque no vamos a estar esperando sus ganas y la voluntad de este señor. Bien, perfecto. Estaremos atentos a lo que sucede, Alejandro, durante toda la mañana. Sin embargo, es para tranquilidad de la población que hoy es una marcha pacífica, lo están asegurando los estudiantes. No vamos a ver enfrentamiento con la policía, petardos, matasuegras como la semana pasada. Vamos a ver quizás algún bloqueo, eso también le interesa a la gente que está escuchando. No vamos a ir a la plaza, pero en todo caso la asamblea que nos vamos a reunir en unos minutos va a ser la que va a determinar qué acciones concretas tomamos, pero inicialmente a nuestro juicio lo más importante es hoy día llamar a la población a que se sume a esta movilización de los estudiantes para defender su universidad. Perfecto, gracias, Alejandro. Bien, compañeros, lo escuchaban, una marcha que estaría recorriendo el centro de la ciudad, llegando a la plaza principal, esperemos que sea una marcha pacífica. Sin embargo, la asamblea que comienza en unos minutos más estaría definiendo posibles modificaciones al programa, al cronograma, ya que se tiene para esta jornada nuevamente conflictos en San Simón. Veíamos hace instantes que las puertas también han sido repuestas el sábado en la tarde, así es que esperemos, esperemos por el bien de los estudiantes, más de 71 mil estudiantes que necesitan pasar clases, que este conflicto, por supuesto, llegue a su fin. Muy bien, gracias, Grado, por el informe. Ya lo sabe la gente, entonces, movilizaciones nuevamente a partir de las 9 en punto de la mañana de parte de los estudiantes de la Federación Universitaria Local. Gracias.